Acá para hablar un poco acerca de Dios, porque si predicamos y no hablamos de Dios o no hablamos de Cristo, no es predica, ¿verdad? Y el Evangelio es anunciar la buena nueva de Jesús. Así que vamos a predicar con el tema un encuentro con Jesús. Cuando nos referimos a un encuentro, nos estamos refiriendo a algo que encontramos, si en el camino o sea en un lugar determinado. Cuando, siempre pongo un ejemplo, cuando estamos en la casa y se nos pierde o se nos extravía, puede ser un zapato, una camisa, un pantalón y andamos la casa entera buscando ese zapato, buscando esa camisa o ese pantalón. Una vez que encontramos ese pantalón, tenemos un encuentro, ¿por qué? Porque lo acabamos de encontrar, lo acabamos de ver. Y de eso se trata el tema, un encuentro con Jesús. Y es irrelevante que una persona que no tenga un encuentro con Jesús, no tenga un cambio, no tenga una transformación. Porque cuando Jesús llega a la vida del hombre, cambia. Cuando Jesús llega a la vida del hombre, hay una transformación para bien, no para mal. Por eso es que usted ve que hay personas en ciertos lugares, o sea, como en Hogar y Crea, que allí se llevan los que están en adicción para ser libres de ese vicio. Y lo llevan allí en aquel lugar para poder darle terapia y quizás bregan con esas personas tratando de que esas personas salgan de esos malos vicios, de esos malos hábitos y que cambien para bien. Pero vemos que estos lugares no han dado resultado como lo ha dado un encuentro con Jesús. Cuando usted encuentra a Jesús, cuando venimos a los pies del Señor, somos transformados, somos lavados. ¿Por qué? Porque Él nos compró a precio de sangre. Es tanto así que para poder ser transformado por Jesús de Nazaret, lo primero es que debemos confesarle, debemos aceptarle en nuestros corazones. La Biblia dice, si confesare tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Si dices que no tienes pecado, le hace a Él mentiroso y su palabra no está en ti. O escuche bien, lo primero es confesar tus pecados, confesar tus pecados. ¿Y cuáles son tus pecados? Depende lo que tú haces o por lo que tú decidiste entregarte a Dios. Desde que nacemos somos pecadores. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo de maldad. Caemos a este mundo. ¿Y quién es el rey de este mundo? La Biblia enseña y dice, el príncipe de este mundo le ha cegado el entendimiento a las personas para que no les resplandezca la luz del Evangelio, la gloria de Cristo. O sea, que inmediatamente usted entra a este mundo, ya usted es pecador. ¿Por qué? Porque usted vino con sus ancestros, quizás sus padres, quizás su abuelo. Pero venimos de una genealogía de personas pecaminosas y arrastramos con pecado. La Biblia dice que por la desobediencia de uno, el mundo se constituyó injusto. Por esa razón, cuando venimos a los pies de Cristo, esa justicia viene a revelarse a nosotros y viene a justificarnos. Viene a justificarnos de qué? De nuestro pecado. Viene a justificarnos de qué? De nuestras malas acciones. Viene a justificarnos de qué? De lo que hacíamos que nos apartaba de Dios, de una muerte pecaminosa. ¿Por qué? Porque el que está en el pecado está muerto. Porque la muerte en el pecado es la separación de Dios y los hombres. Una vez que usted viene a Cristo Jesús, usted recibe vida. Una vez que usted viene a Cristo Jesús, usted recibe salvación. ¿Por qué? Porque cuando usted confiesa que Jesús es el Señor, Él va a tener misericordia y lo va a perdonar. Por eso Él dice, si confesar es tu pecado, serás salvo. Si confesar es tu pecado, serás salvo. Serán perdonados tus pecados para ser salvos. Y es necesario que la persona entienda que para hacerse salvo, para llegar al cielo, lo primero es aceptar al Señor. Ay, 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 yo no sé si tú me estás entendiendo. Alguna vez en nuestra propia ignorancia, en nuestro propio conocimiento humano, decimos, yo no he matado, yo no he robado, yo no he hecho cosas malas, yo no tengo de qué arrepentirme. Pero déjeme decirle que yo tampoco tenía de qué arrepentirme. Pero dije yo, hay algo que hace falta para poder entrar al reino de los cielos y es aceptar al Señor y es aceptar a Jesús. Y yo dije, si es eso, estoy fácil. ¿Por qué? Porque si yo no he matado, si yo no he robado, pues entonces será fácil, pero también es fácil para que has cometido delito, para que tan podrido en el pecado. ¿Por qué? Porque aquel que roba un peso es igual al que roba cien. Aquel que roba cien es igual al que roba un millón delante de Dios. Te digo, ¿por qué? Porque para Dios todos somos iguales. La única diferencia es que cuando tú te arrepientes, cuando tú vienes a los pies del camino del Señor, ya tú eres hijo de Él. En una vez yo decía, todos no somos hijos de Dios. Hay creaciones que son de Dios, pero hay hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Te digo, ¿por qué? Porque el Hijo del Señor le busca. El Hijo del Señor le ama. El Hijo del Señor le glorifica. El Hijo del Señor no se avergüenza de Él. El Hijo del Señor siempre está clamando, siempre está pidiendo por misericordia. Te digo, ¿por qué? Porque el Hijo de Dios es diferente. El Hijo de Dios es transformado. Por esa razón, el Hijo de Dios no puede estar como está el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo no lo conoce. La Biblia enseña y dice, mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y aquí estamos en armonía los que somos hijos de Dios. Pero también dice, mirá cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Por eso el mundo no nos conoce. ¿Por qué? Porque no tienen a Jesús. Porque no tienen a Jesús, por eso no nos conocen. Por eso nos dicen locos. Por eso nos calumnean. Por eso hablan de nosotros mentiras. ¿Por qué? Porque como no están en nosotros, no son nuestros hermanos, son nuestros amigos. Por eso dice, vení a mí los que estén cansados y turbados y yo lo haré descansar. ¿Por qué? Ellos no quieren que Jesús quite su carga. Ellos no quieren que Jesús quite su atadura. Y por eso están así, porque no quieren un encuentro con Jesús. Y cuando tú tienes un encuentro con Jesús, tú cambias. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, tú eres transformado. Y esta porción que leímos, allí hay algo poderoso. Hay algo maravilloso. Y podemos decir que esto es un gran ejemplo para la vida del cristiano y para la vida del que no es cristiano. La Biblia enseña, donde acabamos de leer, en el libro de Juan, capítulo 3, verso 1. Dice que había un principal entre los fariseos. Este hombre fue ante Jesús de noche. Según los que estudian, los que saben de esto, habían varias probabilidades para que este hombre fuera de noche a donde Jesús. Una de ellas era que, según dicen, este hombre tenía miedo de ser visto por los demás fariseos. O ser visto por los del pueblo. Porque en aquellos tiempos los fariseos no se ligaban con Jesús. En aquellos tiempos los fariseos estaban aparte. ¿Por qué? Porque cualquier cosa para ellos era símbolo de contaminación. Y ellos también tenían una persecución sobre el ungido de Dios, sobre Jesús. Y por esa razón no se podían juntar. ¿Por qué? Porque ellos tenían el foco para criticarlo. Tenían el foco para calumniarlo. Y según dicen los escritores, que quizás Nicodemo fue de noche porque no quería ser visto. Aleluya. Y también dicen que era por miedo. Y también dicen que era porque quizás quería tener la posibilidad de encontrar a Jesús y poder entrevistarlo o poder obtener alguna información sin ser interrumpido. Escucha bien. Y dice que Nicodemo siendo un fariseo va donde Jesús y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios en él. Algo que me sorprende aquí es que cuando usted se va al texto, usted sabe que Nicodemo está usando unas palabras plurales. Y él dice, sabemos que has venido de Dios. Cuando él dice sabemos, él está hablando pluralmente. O sea, yo sé y los demás saben que tú has venido de Dios como maestro. ¿Por qué? Porque nadie hace estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él dice, sabemos que no hay otro. Oye, sabemos que has venido de Dios. ¿Por qué? Porque hay una evidencia. Y la evidencia era que Jesús lo que hacía, ellos sabían que era sobrenatural. Y por eso sabemos que has venido de Dios como maestro. Y le dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. ¿Y cuáles eran las señales que Jesús hacía? Resucitaba al muerto. Sanaba al enfermo. Ay, 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 ay. Sanaba al drogadicto. Sanaba al que estaba paralítico. Ay, 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 ay. Usted me está entendiendo. Eran evidencia de que Jesús venía de Dios. No, eran evidencia de que Jesús era hijo de Dios. Eran evidencia de que Jesús era un verdadero hombre. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Y también como maestro. Un rabino. Un fariseo diciéndole a otro rabí. Le está diciendo maestro. Ahí, para que usted vea, Nicodemo mostró un grado de humildad. ¿Por qué? Porque estaba siendo maestro, estaba reconociendo a un maestro. Y también le atribuyó que venía de Dios. Porque nadie podía hacer estas señales y estas cosas que Jesús hacía. ¿Por qué? Porque ninguno de los fariseos hacían estas señales. Ninguno de los fariseos levantaban un enfermo. Le sanaban un enfermo. Levantaban un muerto. Le daba vida al que no la tenía. Ninguno. Y vino Jesús con esto. Y había una evidencia de que Jesús venía de Dios. Como maestro. Y él sabía esto. Y lo que me llena, me da, o me llama mala atención. Es que él dice, sabemos que has venido de Dios. Usando el plural. Y yo meditando en esto y dije, wow. Solamente Nicodemo se atrevió a ir donde Jesús. Sabiendo que había más que también conocían que Jesús había venido de Dios. Y solamente Nicodemo se atrevió a ir. Oye, se atrevió a ir. Es algo muy impactante. Y así sucede en la vida del hombre. Cuando decide él venir. Aún dejando su familia. Aún dejando sus amigos. Aún dejando sus vecinos. Decide ir solo a los pies de Jesús. Porque ven tú y toda tu casa será salvo. Es un compromiso. No todos van a estar de acuerdo contigo. Pero todos entenderán el propósito. No todos estarán de acuerdo contigo. Los que están aquí han dejado al mundo. Han dejado los placeres por estar aquí en esta noche. Han dejado los redimientos de la carne. Para estar aquí en esta noche. Y eso es más que una bendición. Eso tendrá su recompensa. Los que están aquí hoy. Han decidido dejar el parque. Dejar el mundo. Para venir a gozarse. ¿Por qué? Porque aquí es que está Jesús. Y aquí es que tú vas a tener un encuentro con Jesús. La Biblia dice que esto es por fe y para fe. Ay, 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 ay. Y que esto es por el oír. La fe viene por el oír. ¿Y qué tú estás haciendo? Tú estás escuchando palabras de Dios. Palabras que quizás otras personas han menospreciado. Quizás han desechado. Pero tú has decidido estar aquí en esta noche. Pero tú has decidido decirle sí a Jesús. Pero tú has decidido decirle sí. Yo quiero tener un encuentro con Jesús. Y así como Nicodemo se atrevió a ir donde Jesús. Oye, se atrevió porque si se hubiesen dado cuenta en aquel tiempo. Que Nicodemo había ido a ir donde Jesús. Tú sabes que lo destituyen del cargo. Lo quitan porque había una familia que fue sacada de la sinagoga. Simplemente porque Jesús. Oiga bien. Simplemente porque Jesús le abrió la vista a este hombre. Usted me está entendiendo. Entonces, él fue al de Jesús a costa de su cargo. Se arriesgó a que lo sacaran de allí, del cargo. Se arriesgó a que lo echaran de la sinagoga. De que lo destituyan. Se arriesgó. ¿Por qué? Por tener un encuentro con Jesús. Y es necesario que si tú decides tener un encuentro con Jesús. Déjame decirte que tú te estás arriesgando. ¿Por qué? Porque tú te estás arriesgando en contra del sistema. Y cuando el sistema ve esto, lo que hace es que le duele. Y comienza la persecución. Comienzan los levantamientos en tu contra. Comienzan a levantarse sobre ti. Para que tú desistas. Pero una vez que tú apruebas a Jesús. Tú dices, de aquí yo no me voy. De aquí yo no me voy. Porque yo he decidido seguir a Cristo. ¿Cuánto ha decidido seguir a Cristo? Y él dijo, sabemos que has venido de Dios. Porque nadie puede hacer estas señales. Pero algo me gustó de Jesús. Si usted ve. Esto es una afirmación. Él está confirmando que había venido de Dios. Y está confirmando de que Jesús era maestro. Y está confirmando de que él sabía. Pero que los demás sabían. Pero a Jesús no le gustó. O sea, a Jesús no lo movió esto. ¿Por qué? Porque el propósito de Jesús no era el halago. El propósito de Jesús era que Nicodemo tuviera un encuentro con él. ¿Y qué le dijo? De cierto, de cierto te digo. Que el que no naciera de nuevo. No puede ver el reino de Dios. No puede ir al reino de Dios. Escucha lo que Jesús le dice. Y usted dice, ¿por qué Jesús le dice eso? En vez de decirle, oh, tú sabes que yo he venido de Dios. Wow, yo me alegro de eso. A veces nosotros nos alegramos de tontería. De ciertas cosas. De cierto halago. Pero el propósito de nosotros no es este. El propósito de nosotros es que las almas se conviertan. Que las almas vengan al arrepentimiento. Él le dijo, de cierto, de cierto te digo. Que el que no naciera de nuevo. No puede entrar al reino de los cielos. Y Nicodemo se sorprende. Le dice, ¿y cómo un hombre siendo viejo puede entrar por segunda vez? Al vientre de su madre. Y nacer de nuevo. Jesús le dice, de cierto, de cierto te digo. Que el que no naciera de agua y de espíritu. No puede ver el reino de Dios. Usted sabe lo que le está diciendo aquí. No es que tú te conviertas. Es que tú seas lavado con agua primero. Cuando usted se va. ¿Y qué es el agua? El agua significa pureza y limpieza. El agua es el que limpia. No hay otro. No hay otro líquido que limpie como el agua. El agua es la única que limpia. El aceite no limpia. ¿Verdad? La grasa no limpia. El único. La única sustancia, si se podría llamar, que limpia es el agua. Él dice, el que no naciera de agua y de espíritu. No puede entrar al reino de Dios. Le está diciendo, tú tienes que ser lavado. El que es lavado es transformado. El que es lavado se hace nuevo. El que es lavado se le van las manchas. Y está hablando, el que es lavado se le ve el pecado. El que es lavado se le va la malicia. El que es lavado se le va la contienda. Se le ve el pleito. Se le ve el chime. Y tú tienes que ser lavado. Para que venga sobre ti el espíritu. Tú me estás entendiendo. Es un proceso. Y eso era lo que Jesús quería. Que Nicodemo tuviera un encuentro con él. Para que sea transformado. Para que sea lavado. Para que sea limpiado. Por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. Y eso es lo que Jesús quiere contigo en esta noche, amigo. Que tú seas lavado por la sangre de Cristo. Que tú seas transformado. Que tú digas no al mundo y sí a él. Que tú vengas a los pies del Señor. Que no importa lo que tú estés pasando. Jesús puede con eso. Que no importa por lo que tú estés atravesando. Jesús puede con eso. Hay hombres que no pueden con la depresión. Mas sin embargo, tú vienes a Cristo Jesús. Y Cristo te quita esos pensamientos profundos de tristeza. Aleluya. Y en vez de tú quitarte la vida. Lo que hace es que busca a Dios. Cada vez que quiere venir sobre ti esos pensamientos. Solamente Cristo da vida. El mundo la quita. Ay, 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 ay. Solamente Cristo da paz. Solamente Cristo da felicidad. Solamente en Cristo hay salvación. Fuera de Él nada podemos hacer. Fuera de Cristo nada podemos hacer. Aunque nos estén yendo mal, estamos bien. Porque sabemos que es necesario pagar el precio. Aunque nos estemos descascarando, estamos bien. Porque cuando el mundo se está descascarando, no hay quien lo aguante. A nosotros no aguanta Cristo Jesús porque Él fue el que murió por nosotros. Aunque me esté cayendo, me caigo en los brazos de Cristo. Aunque me esté muriendo, me muero en los brazos de Cristo. Pero me voy para el cielo. Y tú, ¿para dónde vas? Es vecino. ¿Para dónde vas tú? Si me muero aquí de cacarao, me voy por un concreto. Y si te mueres tú de cacarao. ¿Hacia dónde vas? Ve la diferencia. En el mundo tendré aflicción. Está hablando de las aflicciones del mundo. Pero Cristo no da aflicción. Cristo lo que dé gozo. Usted no ve que hay gente que se está muriendo en una cama. Y usted le pregunta, ¿está bien? Si yo estoy bien porque tengo a Cristo. Porque sienten el gozo de la salvación. Sienten el gozo de que van para el cielo. Sienten el gozo de aunque se estén muriendo. Saben que Cristo está con ellos. Y a Cristo no, Cristo no desampara a nadie. Con Cristo somos más que vencedores. Con Cristo estamos coronados. Gloria al Señor. Poderoso a Jesús. Cristo no te deja solo. En los momentos difíciles, Él no se aparta de ti. En los momentos de angustia, Él no se aparta de ti. En los momentos de tribulación, Él no se aparta de ti. ¿Por qué? Porque Él está pendiente. Porque tú eres Su Hijo. Y Él te ama. Y yo siempre he dicho, la mejor bendición no es lo que tú puedas obtener aquí material. Sino la mayor bendición es ser salvo. Es tener un encuentro con Jesús. No hacer como hizo el rico. Que se encontró a Jesús y lo dejó. Porque Jesús le dijo, guarda los mandamientos. Y Él dijo, sí. Y le citó los mandamientos. Él dijo, yo los guardo desde mi niñez. Pero Jesús le dijo, pero te hace falta una cosa. Vende lo que tienes. Repártelo a los pobres. Se entriteció. No tenía el verdadero amor. No tenía amor por el prójimo. El hombre guardaba los mandamientos, pero le faltaba algo. El hombre no había matado, pero le faltaba algo. El hombre no afumaba, pero le faltaba algo. El hombre no cogía lo ajeno, pero le faltaba algo. Le faltaba amor. Y le faltaba un encuentro con Jesús. Amén. Gloria al Señor. Por tener un aplauso a Cristo Jesús. Déselo con vida, hermano. Bendecimos a los amigos. Bendecimos la vida de los que están escuchando allí en casita. Le decimos que Cristo le ama y que quiere salvar su vida. Gracias por escuchar la palabra, el mensaje de Dios. Gracias por estar prestando tus oídos. Porque sabemos que tú estás escuchando. Aleluya. Sabemos que estás ahí. Queremos decirte que te amamos en el amor de Cristo. Gloria al Señor. Poderoso Jesús. Amén. Póngase de pie, hermano, que es lo que busca sentado.